MISTERIOS DE OCUBAMBA A las riberas del río Vargas bajo un invento se lo asó Donde el viento, el van y silba, la melodía del corazón Donde el viento, el van y silba, la melodía del corazón El arco iris pinta las flores en las praderas del Tarantá El arco iris pinta las flores en las praderas del Cerro Aiguán Ojo Bambina, prima hermana de las estrellas y la luna Ojo Bambina, prima hermana de las estrellas y la luna Fiesta de flores, fiesta de flota, es tu belleza primavera Fiesta de flores, fiesta de flota, es tu belleza primavera Somos misterios de OCUBAMBA, la tierra buena no vio nacer A las riberas del río Vargas bajo un invento se lo asó A las riberas del río Vargas bajo un invento se lo asó Vaya donde vaya, o como a mí no soy Por donde me encuentre, o como a mí no soy Cuanto te quiero, cuanto te añoro, mi papelito arrugado Cuanto te quiero, cuanto te añoro, tierra bendita de mis sueños Música Vaya donde vaya, o como a mí no soy Por donde me encuentre, o como a mí no soy Cuanto te quiero, cuanto te añoro, mi papelito arrugado Cuanto te quiero, cuanto te añoro, tierra bendita de mis sueños Música 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 Música